Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, en este vídeo vamos a hacer un test de rendimiento en juegos en la nueva versión de Windows 10 Redstone 4, que va a salir este mes de abril, según muchas páginas, y la página oficial de Microsoft. Así que, nada, vamos a probar tres juegos, ahora os digo cuáles son, y nada, vamos a ello. Bueno, el primer juego que vamos a probar será GTA V. Después del GTA V probaremos Witcher 3, The Witcher 3. Y por último, un juego un poquillo menos pesado, que es el Ori and the Blind Forest. Todos estos juegos en ultra, con gráficos ultra, calidad 1080, porque no me da la pantalla 4K, pero calidad 1080. Y las características del PC, pues son las que vais a ver ahora. Como veis aquí, pues tengo el panel de control de NVIDIA, y como veis pues tengo la GeForce GTX 1050 Ti. Tiene 4 GB de memoria de vídeo dedicada, y pues ha llevado bastante bien para estas cosas. Luego también tengo, si lo vamos a sistema, tengo aquí un Intel Core i5-8600K, que es la clama Coffee Lake, o algo así. La arquitectura Coffee Lake, o como se llame esta nueva. A 3,60 GHz, no está overclock ni nada de esto. 16 GB de memoria RAM, y bueno, pues ahí está Windows 10, la versión 9-18-03. Que de hecho ha salido, bueno, está actualizado el 4 del 1. Lo actualicé ayer. Ayer en la fecha que estoy grabando este vídeo. Así que nada, pasamos al rendimiento de juegos. Bueno, pues comenzamos con GTA V. Aquí en todo momento podréis ver los FPS a los que va el juego. En este caso, como estoy en el menú de pausa, pues va a 32 FPS. Y la GPU está al 50% aproximadamente. Y aquí está el uso del procesador. Para que en todo momento sepáis a cómo va el procesador de porcentaje de uso. Entonces, vamos a empezar. Como veis ahí el framerate se mantiene. El framerate. Bueno, los FPS se mantienen. Esto también es que es una escena dentro de un edificio. Así que no se tiene que notar mucho. Ahora veréis que en las explosiones como que bajan un poco los FPS. Nada, casi nada. No ha bajado casi nada. Bueno, ahora que salimos a mundo abierto. Bueno, a mundo abierto al exterior. A ver cómo van los FPS. Vamos a ver. Bueno, vamos a probar un poco la conducción. A ver qué tal. A ver qué tal se comportan los FPS. En este momento no he visto que bajen en ningún momento. Bueno, ahora sí están bajando un moquillo. A ver qué tal. ¿Cómo que eso suceda? ¡Vamos! 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 ¡Jos! ¡I pensé que te va a... ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la chapa! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ya veis que el juego no tiene así grandes bajones de FPS. La mayoría son así... Baja creo que a 50 y algo. Pero no bajan de 50. Tened en cuenta que esto está todo en Ultra. Está todo puesto en Ultra. A 1080. La grabación que estáis viendo vosotros está puesta a 720, obviamente, porque si no el ordenador me peta. ¡Fuckers! 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 Bueno, ahora estamos en The Witcher 3. Vamos a comprobar cómo funciona el tema de los FPS. De momento van a 40 FPS También es que tengo la 1050T Y no la 1080T O una tarjeta gráfica superior Entonces se nota el cambio Se nota que va como más Más petado Pero bueno, yo este con la anterior versión de Windows 10 También me iba así A 30 FPS más o menos, a 30 y tantos De hecho creo que me ha mejorado incluso La calidad O sea, la velocidad De fotogramas me ha mejorado incluso Ya que antes me iba como A 30 FPS solo Y ya está Ahora me ha subido un poquillo, me ha subido a 30 y tantos Incluso me llegan a 40 en este juego Antes no llegaba a casi nada Y pues oye Va bien Dentro de lo que cabe El juego este, el Witcher 3 O que Pide muchísima gráfica Pero muchísima gráfica Ahí veis 35 FPS 33 Según vayamos mirando por ejemplo Yo que sé A zonas como esta por ejemplo Empiezan a subir a 41 Y está todo en ultra Así que Bastante bien Vamos a ver Vamos a ir moviéndonos un poco por aquí Para ver más o menos como se ve Y todo ese rollo Veis que la GPU está ahí Bastante calentita ya Madre mía 70 grados Pero bueno Parece que funciona Razonablemente bien Para ser la 1050 Estar en ultra Y estar en ultra Es bastante Bastante bueno el rendimiento Yo creo Bueno como veis Se mantiene En 30 y tantos FPS Más o menos Unos 30 y algo FPS No sé si hacemos movimientos De cámara Así Así bajamos FPS un poquillo Si hacemos movimientos Así Bruscos Bueno pues poco más hay que ver aquí En este juego Pues esto sería Vamos a probar ahora El siguiente juego Que es el Ori Ori and the Blind Forest Así que vamos allá Vale Y lo tenemos cargando ya Como está cargando el juego Pues está bajando un poco los FPS Un poquillo más de lo normal Y bueno Ahí veis que La GPU está al 26% O sea El procesador Al 20% Vale Y ya estamos de todo el juego Vamos a comprobar el rendimiento Aunque este es un juego Que pesa muy poquito O sea No pide casi nada A la gráfica Y yo creo que Si Si el juego está bien optimizado Pues debería ir a 60 FPS Continos Vamos a ver Yo os digo que a mi Esta versión de Windows 10 No me está dando problemas de FPS En ningún momento Yo ya aviso que si no enseño juegos así más potentes Es porque no tengo tiempo para descargarlos Y porque no juego a esos tipos de juegos ¿Sabes? O sea Yo no juego al ordenador casi No juego al PC Sobre todo juego en consola Yo os estoy enseñando los juegos que son así más adecuados para este PC Para este PC que tengo yo Y bueno pues como veis así 60 FPS continuos Constantes Y nada Bueno la pantalla de carga sí Cuando va cargando pues sí que Parece que baja los FPS un poquillo Y nada Pues eso sería Un poquito más hay que ver aquí Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Dentro de nada Como veis pues la No está mal optimizada del todo Esta versión de Windows 10 O sea A mí va bastante bien Dentro de lo que cabe Para lo que es mi ordenador Va bastante bien Y yo creo que Para ser un i5 Yo creo que está bastante bien Luego también es verdad que la gráfica Tiene 4 GB de gráfica Y esas cosillas Y bueno pues como veis está aquí en 1080 Y esas cosillas todo Ha estado siempre a 1080 todo Todo, todo, todo Pero bueno Lo dejo por aquí el vídeo Si queréis Si tenéis dudas sobre algún juego Que queráis saber Cosas de estas Puedo hacer un vídeo independiente Para ese juego Con el contador de FPS Y demás Me podéis poner en los comentarios El juego que queréis que Intente descargar Y Y probar Y pues nada más No he enseñado más juegos Porque más que nada No conozco muchos juegos de ordenador No conozco así muchos juegos de PC No No me suelo No suelo jugar bastante al PC No suelo jugar casi nada Y Pues si me proponéis juegos En los comentarios Pues puedo hacer vídeos independientes Para ese juego Para ver su rendimiento En la 1050T Y los 16GB de RAM Y el i5-8600 Y nada más Como ya he dicho Espero que os haya gustado Y como siempre No olvidéis darle un buen like Que siempre ayuda Y nos vemos En el próximo vídeo Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!